Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis apreciación, pero confiar llueve encima del mundo No importa la situación que estés atravesando, confía en el mundo Y en este mundo Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi, te he visto llorar Pidiéndole a Dios un milagro Y tú llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Que has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Aunque estés atravesando por momentos difíciles Recuérdate de la promesa que el Señor nos dio Que Él no nos dejaría solos Ni nos abandonaría Ánimo, mi hermana, mi hermano Tú que estás escuchando esta alabanza Atravesando el valle de las lágrimas Atravesando el valle del dolor Te he visto llorar Te he visto llorar Te he visto sufrir muchas veces Ayer te vi Te vi llorar Pidiéndole a Dios Tu milagro Y tú Llorando en tu soledad Llorando en tu soledad Y en tu vivir No hay gloria Si no hay desierto No hay victoria Sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Y has tenido que llorar Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Pero Dios es fiel Pero Dios es fiel Él nunca te abandonará Tú eres fiel Jesús y nunca nos vas a abandonar Aleluya, te adoramos Jesús Amén